Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un nuevo top En este caso vamos a hablar de las que para mi son las mejores películas de comedia gore Vale, no gore ni terror ni nada de eso, sino comedias que tienen bastante gore Vamos a hablar de 6 películas en concreto, 6 puestos y en ellas hablaré de mis comedias de gore favoritas Como siempre vosotros tendréis la opción de dejar en comentarios vuestro ranking Y recordaros que esto es una opinión totalmente personal, es mi gusto personal Puede que alguna que os guste no esté, puede que alguna que os guste esté Y yo obviamente no he visto todas las comedias gores del mundo Por lo que esto es un ranking sobre lo que yo he visto, vale Así que nada, vamos con este top de mejores comedias gore ¡Comenzamos! En el sexto puesto he situado a Death Snow Conocida también como Zombies Nazis del año 2009 Aunque es verdad que me decanto más por su secuela Ambas películas me parecieron divertidas e interesantes de ver Normalmente el uso de nieve y sangre funciona bastante bien Ya que la sangre resalta mucho en ese fondo blanco Aunque aquí se centran más en otra cosa En este tipo de comedias, que sé que de por sí serán absurdas Me gusta ver una trama que dentro de su absurdez intente ir de serie Y este es el caso de Death Snow Siempre he esperado una tercera entrega que no sé si se va a realizar Pero de verdad que estaría de putísima madre La idea de que en estas películas los zombies sea gente que en su momento fueron soldados nazis Me encantó Y aunque como digo, para mí la secuela es superior Sin duda, ambas películas son muy divertidas y muy recomendables Un grupo de amigos, todos jóvenes snowboarders Tenía todo lo necesario para pasar unas vacaciones geniales en la montaña Una cabaña, esquís, motos de nieve, trineos, grandes cantidades de cerveza Y mucha hormona desatada Pero con lo que no contaban eran con que iban a sufrir Los ataques de unos terribles e implacables zombies Que en su día fueron soldados nazis En el quinto puesto he situado a Bad Taste También llamada Mal gusto, del año 1987 Una película que es una ida de olla con aliens, diversión y con gore Película de estilo serie B con un bajo presupuesto Que Peter Jackson junto con unos amigos y muy pocos medios Consiguieron sacar adelante Y oye, con mucho mérito Tanto que se convirtió en una película de culto instantáneamente La cosa es que la película en sí es bastante cutre Como digo, por los medios con lo que se contaba para realizarla Peter realizó un yo me lo guiso, yo me lo como Es decir, él fue el escritor, el director, el editor y el protagonista de la película Y es por eso que para mí merece mucho crédito y mucho mérito Haber conseguido algo así Y como película, pues me lo hace pasar genial Una pequeña ciudad costera aparece completamente desierta Sus habitantes han sido secuestrados por un grupo de aliens En busca de carne humana para las hamburguesas de un fast food intergaláctico No obstante, un cuerpo de agentes especiales se enfrentará a los extraterrestres Para el cuarto puesto, no me voy a separar del grande de Peter Jackson Y es que se cuela también en esta posición con su película Brain Dead del año 1992 Aquí ya se notaba que tenía más medios Y que era todo un gamberrete Quizás la sangre que vemos en la escena del cortacésped es excesiva Pero recordemos, es una comedia gore Por lo que este tipo de exageraciones están a la orden del día A pesar de su año de estreno, la película se sigue viendo fresca Y en mi opinión, es muy entretenida Es una película de la que estoy convencido que siempre que la vas a ver Conseguirás sacarte por lo menos una sonrisita Y bueno, no puedo dejar de hablar de esta película sin hablar de la memorable Paquita ¿Qué opináis de ella? Dejarlo en comentarios Un científico descubre en Uskul Island Un ejemplar muy extraño de mono o rata Al que acompaña una terrible maldición Según los nativos El ejemplar es trasladado a Nueva Zelanda para su estudio Por otra parte, Lionel es un joven que vive con su insoportable madre Que no aprueba la relación que acaba de comenzar con Paquita La hija del tendero Cuando los dos enamorados realizan una visita al zoológico Ella les vigila en secreto Y es mordida por el animal que se ha encontrado en la isla Poco a poco, la madre de Lionel Se va convirtiendo en una especie de zombie Sedienta de carne Y que convierte en zombie a todo el que ataca Y es por eso Que el subtítulo en España es Tu madre se ha comido a mi perro Porque la madre, pues Se convierte en un zombie Y come cosas Ahora sí, ya vamos a dejar a Peter Jackson Y es que en el puesto número 3 He situado a La cabaña en el bosque del año 2012 Una película que va de menos a más todo el rato Dejándonos por el camino algunas perlas de este tipo de cine Hasta llegar a su final Un final caótico, sublime y lleno de referencias a este tipo de género Solo por ese final ya me parece una joya Pero es una mezcla entre ciencia ficción con algo de terror Y gore, manejada muy inteligentemente Y con giros la mar de interesantes Además de dos puntos de vista bastante claros El de los estudiantes pasando las canutas Y el de los ingenieros divirtiéndose Viendo lo mal que lo pasan Haciendo incluso apuestas De cómo podrán acabar Como si de un gran hermano sádico se tratara En fin, que la recomiendo mucho Cinco estudiantes universitarios Se preparan para pasar el fin de semana En una cabaña situada En un remoto bosque Y sin medios de comunicación con el exterior En el sótano encuentran una extraña colección de recuerdos Entre ellos Un diario que habla de la antigua familia que ocupó la casa Mientras tanto Un par de técnicos en una planta industrial Se están preparando para una operación desconocida Están filmando a los jóvenes con cámaras ocultas Y a través del diseño de la cabaña El uso de sodificados controles ambientales Y la liberación de drogas en el aire Los técnicos manipulan el medio ambiente Asemejándolo a un arquetipo de terror En el segundo puesto Y me ha costado bastante Porque podría ser mi primer puesto perfectamente He situado a la película Death Gasm Del año 2015 Con esta película me lo pasé de lujo Mezclar el metal con terror Y gore ¿Dónde hay que pagar? Una ida de olla muy interesante Donde tocar una canción puede ser mortal Una de esas películas Que no se toma en serio a sí misma tampoco Y que sabe que lo que cuenta es una locura Pero no deja de que se convierta en algo absurdo O carente de interés Me partí mucho además con la escena del consolador Y si no la habéis visto la película Sin duda la recomiendo Gore Muertes Buena música Una carta de amor a los fans de ese tipo de música Y una película muy ingeniosa Y muy divertida También quiero secuela Brody es un recién llegado a un pequeño pueblo Que se hará amigo de Zack El típico malote Debido a la admiración mutua Que tienen ambos por el heavy metal Sin embargo estos dos perdedores Invocarán sin querer fuerzas del mal peligrosas Que harán que sus sueños De llegar un día al estrellato Se queden de lado en su lucha por sobrevivir En el puesto número uno Y realmente me ha costado Como he dicho antes He situado a la película Tucker and Dale vs Evil Del año 2010 Esta película me encantó Ese toque de comedia negra que tiene Le va mucho Me encariñé desde el principio Con ambos personajes Tucker and Dale Asesinando a gente por error Y sin saber en todo momento Que cojones está ocurriendo Siendo unos asesinos slasher Sin quererlo Ni siquiera saberlo Me pareció una genialidad Es un giro dentro de este tipo de género Partiendo de películas de terror Bastante básicas La película está muy bien realizada Y el gore junto con ese humor Está muy bien llevado No dejéis de ver Tucker and Dale En acción Una pareja de amigos Decide pasar las vacaciones En una cabaña perdida En el bosque Con el plan de beber Cerveza Y matar el tiempo pescando Tucker puede considerarse El líder de los dos Pues su colega Dale Posee una incapacidad innata Para acercarse al sexo opuesto Cuando se encuentran Casualmente con unos estudiantes En viaje de acampada Dale intenta acercarse A la bella Allison Una de las chicas del grupo Pero solo consigue asustarla Poco después La joven sufre un accidente Y es socorrida Por estos protagonistas Que la llevan A su cabaña A partir de aquí Una serie de casualidades E infortunios Provocarán Que los compañeros de Allison Concluyan por pensar Que Tucker and Dale La han secuestrado Y que en realidad Son unos perturbados Asesinos en serie Que planean acabar Con las vidas De todo el grupo Ya hasta que llegamos hoy Después de mostraros Mi ranking personal Sobre las que para mi Son las mejores comedias gore Que he visto Ahora es el turno De que vosotros En comentarios Me dejéis cuáles son Vuestras películas favoritas Y ver si coincidimos En alguna O no coincidimos En alguna Así que sin más Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo Dale like Comparte Suscríbete Y dale a la campanita Para estar atento A los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!